Daemon acaba de ser maldecido en las tierras de los ríos en el quinto episodio de la casa del dragón, lleno de detalles acerca del futuro de la trama y sobre todo enfocado en lo que serán las llamadas semillas del dragón. Por lo tanto en este video advierto que hablaré con spoilers y como desde esta maldición en Riverlands tendrá como consecuencia, o bueno tuvo como consecuencia la muerte de Rhaegar Targaryen a manos de Robert Baratheon hasta como este acontecimiento fue profetizado a través de las semillas del dragón que son planteadas al final del capítulo por parte de Jace, cuando le plantea a su madre Rhaenyra que necesitan más jinetes para los dragones. El show ha mantenido la sorpresa de quienes serán estos futuros jinetes de dragones, pero no privándonos de darnos pistas de quienes se trata. En este caso nos enfocaremos en Hugh, el martillo que aparece desde el primer capítulo haciendo un pequeño cameo, pidiéndole al rey Aegon que le adelanten las monedas necesarias para la construcción de los escorpiones que estaban planteando, en dado caso que Rhaenyra ataque con dragones, la fortaleza roja o todo desembarco del rey. Estos escorpiones tienen esta lanza que sirve para atacar directamente a los dragones y si se le da el cuello puede matarlos directamente. De hecho se supone que Meraxes murió a través de uno de estos escorpiones que son construidos hasta hoy día por los herreros. Los herreros o el herrero en sí, es una de las figuras veneradas por la fe de los siete y acompaña al guerrero. Por lo tanto Aegon decide pagarle el tributo necesario al herrero poco antes que maten a su hijo Jahaeris. Poco a poco iremos descubriendo como Sir Hugh Martillo realmente necesitaba este dinero porque atravesaría una dificultad similar a la de Aegon con su pequeño hijo o hija que se encuentra grave de salud en casa. Después conocemos a otra futura semilla de dragón que se argumenta ser hermano bastardo de Viserys, Daemon y tío de Rhaenyra. Su primera escena es como la del pícara del barrio. Me recordó a Sasha robando una patata, enseñando que tiene esa picardía. Esta inteligencia callejera contrasta con el horror de los cuerpos de los cazaratas colgados afuera de la fortaleza roja. Y es que hay un gran contraste entre esta inteligencia callejera con lo hermoso que es Desembarco del Rey y como es horrible que tengan cuerpos colgados, como le reclamaría Otto a su nieto. Y es que Aegon comenzaría a perder la cabeza en búsqueda del culpable que había asesinado a su hijo. Acá se nos hacía un pequeño adelanto a través del perrito que se ganó el corazón de los espectadores que se sentía sumamente vinculado a su dueño que acababa de ser colgado, enseñando que los animales realmente se vinculan a los humanos. Dragón o perro siguen siendo animales. Como describía Corrin el Manco, las criaturas de la naturaleza tienen sus propios motivos. Estas dos semillas de dragón me parece que terminan representando de alguna forma al príncipe Aemon y al rey Aegon, por los lugares que frecuentan y por cómo desempeñan ciertos papeles. Poco a poco iré conectándolos en este video, ya que justo en el bar en el que Aemon aún visita a su primera vez es que se encuentra esta semilla. Ahora, volviendo a Sir Hugh Martillo, él tiene esta dificultad con respecto a su hija. Como te dije, representa de alguna forma al herrero, una figura de la fe de los siete, y justo ahora en tiempos de guerra, su labor es más importante que nunca. Y es que a pesar de esta vida humilde que lleva con su esposa y su hija, la cual está grave de salud, Sir Hugh tendrá un papel que desempeñar, e incluso se verá inmiscuido en una profecía que hablaba acerca del príncipe Rhaegar, la cual dictaba que un martillo acabaría con un dragón. Él era experto con los martillos al ser un herrero, era considerado el Lord Martillo, y veremos esta evolución. A pesar de que ahora empatizamos mucho con él, y le vemos como un hombre bastante honorable y respetable, el poder caerá sobre él, así como la locura Targaryen. Algo interesante de explorar. Ahora, Ulf el Blanco, el cual dice estar conectado al árbol genealógico de Rhaenyra, argumentando que es el tío de la verdadera reina. Él visita los mismos lugares de la calle de la seda que Aymond. Siendo esta escena del tercer episodio, cuando Aegon llega para invitar los tragos, que se menciona por primera vez y explícita lo que es la dragón seed o semilla de dragón. Es decir, que los señores dragones utilizaban lo que era el derecho a la primera noche. Encamaban a la novia antes que el propio novio, y así esparcían la sangre de los reyes Targaryen. Como argumenta, corre por la sangre de Ulf ante sus incrédulos amigos. Y es que parecerá un dato de cantina, pero se supone que los Targaryen armaban orgías bastante complejas con los mismísimos dragones. De ahí que fuesen los únicos en vincularse con ellos. Aunque esto me parece que es una referencia divertida a los reptilianos. Los dragones representan la característica reptil aplicada en un ave, que tiene plumas en vez de escamas, representando dos aspectos diferentes de la naturaleza. Es por eso que el vincularse con los dragones tiene que ver con el ámbito sexual de alguna forma. Así que los Targaryen esparciendo su semilla como pervertidos, pues tiene sentido con cierta teoría del caos. Aymond parece desarrollar un vínculo afectivo derivado de la castidad, un tema importante en Juego de Tronos. Egon se burla de esta característica de la castidad para después enseñar que la respeta frente a sus amigos, enseñando a ser un tanto hipócrita con los votos de los demás. Esto ocurre en el mismo lugar de la calle de la Seda donde está Ulf. Cuando llega a la cabeza de la dragona Maelys y es exhibida en Desembarco del Rey, Hugh Martillo está entre los hombres que aprecian esta cabeza y este supuesto mal presagio, argumentando una palabra. Son solo carne. Al ver la cabeza separada del cuerpo del dragón. Solo carne. Justo con estas palabras y como su esposa le había dicho que había dificultades para conseguir pollo, para comer, elevándose tres veces su precio, es que ahora una de las primeras acciones de el príncipe regente Aemon Targaryen ha sido cerrar la fortaleza roja para que nadie salga y entre. Y es que se ha complicado la situación para los habitantes de Desembarco del Rey, que son quienes realmente pagan por la guerra que está ocurriendo. Los habitantes reclaman carne para comer y como su vida se ha puesto bastante complicada y cuesta arriba por los conflictos de los amos. Como decía Jorah a la Daenerys, los habitantes del pueblo rezan por lluvias y por prosperidad y no les interesan los juegos que juegan sus amos, pero siempre salen afectados por estos juegos. Ahora tocará adentrarnos a material más intenso de spoilers utilizando la narrativa que nos dejó HBO acerca de la danza de dragones y lo que va a ocurrir después. Como sabemos, Harrecal tendrá un desenlace medio chistosón, siendo abandonado por Daemon después de haberlo mantenido, después de haberle dado este mantenimiento gratuitamente y regalándoselo a su sobrino para que Rhaenyra y él vayan con sus dos dragones a Desembarco del Rey tomándolo, siendo ese el momento en el que tanto Ulf como Hugo Martillo son tomados por el bando de los negros, lo cual es curioso porque ellos viven en Desembarco del Rey junto con sus familias. Ulf ya se había enseñado a tener esta preferencia por su sobrina Rhaenyra al compartir sangre, pero Hugh Martillo había prometido que trabajaría para el Rey, pero sin embargo era porque necesitaba la plata. Él puede trabajar para cualquiera. Ante la escasez de jinetes de dragones y ante las acciones medio raras de los hijos de Rhaenyra, por no decir estúpidas, como la de Jace yendo hacia el mar y siendo destruido por escorpiones, la misma arma que desarrolló Hugh Martillo y como la había pasado a la mismísima Daenerys con Rhaegal a través de los barcos de Huron Greyo y cuando los martillos pues atravesaron el cuello de Rhaegal. Así le va a ocurrir a Bermax en el mar hundiéndose. Pues bueno, después de la escasez de dragones, Rhaenyra solicitaría las semillas de dragón, los registros de los cuales hablaba con su hijo Jace, ya que después de que muere Jace supuestamente entran las semillas de dragón y pues ellos reclamarían a los dragones que están en Roca Dragón, Ala de Plata y Vermisor, los cuales son grandes y feroces. Sir Hugh Martillo y Ulf el Blanco se encargarán de vincularse con estos dragones, aunque, aunque según el relato, al momento de pelear por el bando de los negros, los dragones enseñarían cambiar su naturaleza. En palabras de Viserys, el hermano de la Khaleesi, enseñaron su naturaleza bastarda y se voltearon en contra de Rhaenyra, pasándose al bando de los verdes y acabando con los negros. Que me parece que los dragones defendieron de alguna forma las tierras que medio conocían por ahí, no haciendo caso del todo a sus jinetes, quienes terminaron celebrando con sus enemigos un tanto confundidos. Por lo que esos son los cimientos de las semillas de dragón planteadas en este capítulo y su futura importancia para la historia. Una vez que un martillo se convierte en jinete de dragón, recibe la profecía que habla precisamente de Rhaegar y cómo será derrotado por el martillo de guerra de Robert Baratheon al final de su rebelión, siendo ese el final de la dinastía Targaryen. Por lo que a través de la semilla de dragón de Hugh Martillo, vino esta funesca profecía que hablaba de este final. Las tierras de los ríos, el lugar en el que se ubica Harrenhal, poco a poco se ve como un espectador que disfruta la caída de la dinastía Targaryen. No se adelanta explícitamente, pero a través de lo que serán las semillas de dragón, el martillo de guerra, se deja ver el trágico destino de Rhaegar y de este grandioso linaje, ya que justo ahí en Riverlands caería el último dragón y sus rubíes rojos, el príncipe Rhaegar. La rebelión de Robert encontraría su final junto con ese gran apellido, y Harrenhal parece haberlo conocido desde siempre, el final del más grande. Es importante como todo parece irse hilando de forma paulatina, pero tienes que prestar atención, o al menos simplemente tomarle el gusto a conectar tonterías como yo. Y hasta acá llega mi informe, ya estoy leyendo fuego y sangre a detalle para intentar dar mejores datos y entender mejor a estos personajes, así que me disculpo si hay algún dato que pues haya que corregir, y si quieres aportar algo, será bienvenido como siempre. Gracias y Valar Morghulis. Gracias. 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 Gracias.